En el marco del Mobile World Congress 2019, el Congreso Mundial de Móviles, pudimos venir a la conferencia principal de Huawei en la que mostró este que ustedes tienen a continuación. Es el Huawei Mate X, el primer teléfono inteligente con pantalla flexible que presenta esta compañía y que tiene características bastante interesantes. Lo primero, su pantalla de 8 pulgadas y como pueden estar viendo no lo tenemos muy cerca, no nos dejaron tenerlo en las manos, sino está puesto en unos escaparates lejos de las personas. Ningún medio de comunicación que ha tenido acceso a esta conferencia ha podido tenerlo en las manos. Lo que ven ustedes ahí es el Mate X con una pantalla de 8 pulgadas cuando está abierto, cuando está desplegado y que en esta forma alcanza un grosor de 4,9 milímetros. Al estar plegado las pantallas van en la parte de afuera, es decir, hay una pantalla por detrás y una pantalla por delante. La pantalla, esas pantallas quedarían de 6,6 pulgadas y de 6,38 pulgadas. Es una pantalla con tecnología OLED. Algunas especificaciones al respecto que ha dejado ver la compañía. Tendrá un almacenamiento de 512 gigabytes y una memoria RAM de 8 gigabytes. Asimismo, una batería interna de 4,500 miliamperios que en su interior está compuesta de dos baterías en cada uno de los cuerpos y que se combinan mediante tecnología y software para hacer una sola batería de 4,500 miliamperios. Algo muy importante de este Huawei Mate X y es Mate X y es que tiene tecnología 5G. Es por primera vez que un teléfono de este tipo soporta conectividad a redes 5G que son mucho más veloces de las que tenemos en la actualidad. Algunas características importantes y es el botón de encendido también integrará el lector de huella. Teníamos en el Mate 20, que es lanzado a finales del año pasado, un lector de huella ya sobre la pantalla. En este va a estar integrado en el botón de inicio. Asimismo, tiene carga súper rápida. Habla de la compañía que podemos llegar al 85% de la carga del teléfono en apenas media hora. Eso es bastante rápido, o sea, solo vamos a necesitar media hora de carga, por supuesto, con un cargador y un cable originales para que podamos obtener todo el poder de carga de este aparato. No hablamos de carga reversible, el teléfono no nos mencionaron al respecto, pero sí hablaron de características interesantes frente a la compatibilidad con algunos computadores como el MateBook X, que también presentó en su renovada versión aquí en el Mobile World Congress. Este es apenas un adelanto de lo que vienen teléfonos flexibles que vimos acá en este evento en el Mobile World Congress. Entonces, esperemos en los próximos meses, bueno, algo importante que se me escapaba. Precio. El precio vamos a estar en el orden de los 2.300 euros, un poco elevado para lo que estamos viendo, y también su disponibilidad. La compañía dijo que va a estar disponible a partir de mitad de año. No sabemos ni mes ni fechas exactas, pero seguro que estará disponible a partir de la mitad de año.